Sí, Guadá. Bueno, ¿y sabés quién también le dio su apoyo a Javier Milley? Impensado, ¿eh? Elon Musk. Ah, la miércoles. Un tuit de Tucker Carlson, que es este periodista ultraconservador de la cadena Fox News hasta hace un tiempo, muy emparentado con Donald Trump. Había tuiteado, Javier Milley en Buenos Aires, enemigo del Washington Post y probablemente el próximo presidente de Argentina. Y a ese tuit le contestó Elon Musk, would be quite a change. Sería un gran cambio, dijo uno de los principales empresarios tecnológicos del mundo, ¿no? Bueno, también, a ver, Tucker Carlson es un personaje muy controvertido en los Estados Unidos, muy controvertido. Fue echado de la Fox News justamente por ser un provocador, un propagador de fake news. Lo han echado, ¿no? Es un aliado del ex presidente Donald Trump. Lo terminaron echando de Fox News. Él armó su propio canal de YouTube y ahora reapareció fuertemente porque en su canal de YouTube, en la última entrevista con Donald Trump, tuvo 100 millones de visualizaciones. Así que, bueno, se reunió con, y le hizo una entrevista a Javier Milley, vino aquí con todo su equipo, con todo su equipo desde los Estados Unidos, y creo que la entrevista duró algo así como una hora cuarenta, más o menos. Sí, y se va a transmitir por su canal también de YouTube y sus redes sociales. Es lo que, Tucker Carlson, es lo que acá conocemos como un periodista militante, ¿no? Y Fox News en su momento surgió como para contrapartida del sector conservador, de los republicanos, como para tener también una voz frente a los canales de noticias que estaban copados como CNN y demás medios de comunicación, como el New York Times, el Washington Post, copados por los demócratas, ¿no? Por una visión, una posición editorial más emparentada con el progresismo demócrata. Bueno, Gaby, Edu, voy a desarrollar el tema que tiene que ver...